Yo soy Xabi Hu, soy cantante de la banda en Corea. Antes de salir siempre nos abrazamos, hacemos nuestro grito y con esa adrenalina ya salimos preparados al escenario. Yo pienso en disfrutar, ¿no? Más que nada en sentir, es la música que hago yo, así que sentirla como con mía, con mis compañeros de grupo que es nuestra música y vivirla a tope y disfrutar del momento. Espectacular. Hay que elegir, depende del momento. Somos muy Defender para las guitarras, nos gusta mucho y el amplificador es igual Orange. Nosotros nos juntamos en 2009, éramos compañeros, yo conocí a Aitor siempre de los tres años en clase, a Ursi también desde muy chavales, y nos juntamos porque, bueno, nuestro idioma, sentíamos que el uscera era nuestro idioma y que había poca música en Bilbao. Pensamos que sería bueno hacer un grupo en euskera, haciendo la música que nos gusta porque creíamos que no había mucho. Poco a poco, como un grupo de amigos que queríamos impulsar un poco el rock and roll y la música, pues empezamos a hacer, grabamos una maqueta, nos presentamos a concursos, grabamos la siguiente maqueta, seguimos en concursos y, bueno, pues hemos tenido la suerte que con trabajo y mucha dedicación, pues hemos llegado al sitio donde estábamos, que en un principio, en aquel 2009, hace cinco años, ni nos imaginamos estar. Sí que hay una discriminación positiva aquí hacia el idioma, pues lógicamente por la situación que tiene el propio idioma, la situación sociocultural. Entonces, sí que es verdad que muchos sitios aquí hemos tenido facilidad a la hora de cantar en euskera, ¿no? Se nos han facilitado las cosas por el idioma. Pero a la hora de salir fuera de euskera de Ría hemos intentado tocar en Cantabria, en Asturias y ya hubo una vez que se nos cancelaron varios conciertos. Hemos tenido la suerte de poder tocar en festivales fuera, en Gijón, en Lisboa, en festivales también con otras lenguas diferentes, festivales que se basaban en eso, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que a nivel europeo es mucho más fácil que a la hora de salir, por ejemplo, al Estado, ¿no? Creo que la frontera, o que están en Europa por lo menos mucho más abiertos a entender que tú cantas en tu idioma materno, en el idioma que sientes. Creo que el toque de hardcore siempre va a estar en nosotros porque es un poco la esencia de lo que hemos, con lo que hemos crecido, ¿no? Puede que se vaya difuminando, que, bueno, que pasemos a experimentar con otros estilos, como ha pasado en este último disco, ¿no? Que igual nos hemos atrevido más a mezclar otras cosas, pero sí, siempre, también en este último disco hemos vuelto a la hora de componer, hemos vuelto más a nuestras raíces, más hardcoretas, más a esos inicios, a esos 15 años nuestros, a esos 16 años nuestros, porque también lo sentimos así es cuando realmente creemos que la música la vivimos más fuertemente o con una intensidad mayor. Entonces, pues bueno, yo creo que eso nunca se va a ir. La verdad es que las letras son optimistas, casi todas, ¿no? Hay de todo, pero bueno, sí, sí nos gusta porque es un poco el contrapunto a lo que estamos viviendo, ¿no? Quiero decir, si hay una, estamos viviendo una época oscura, una época que van muchas cosas mal, por no decir que todo lo mal, y encima, pues nosotros nos deprimimos y caemos en ese agujero, ¿no? Pues podemos hacer poco por combatir y por luchar por eso que deseamos. Entonces, creemos que la forma más inteligente de hacerle frente a todo esto es devolviéndole, devolviendo eso, ¿no? O sea, hacer el contrapunto, hacer todo lo negativo que tenemos, convertirlo en positivo, esas ganas de luchar, esas ganas de salir adelante, y, bueno, y querer mejorar cosas porque creemos que realmente no está todo perdido todavía. Yo creo que de siempre y ahora cada vez hay más grupos, más grupos buenos, una calidad impresionante, pero muchas veces yo creo que esos grupos, no sé si por miedo, por falta de medios o por qué, se quedan muchos en su local, ¿no? Y hay unas producciones ahí, música de altísimo nivel, que acaba quedándose entre cuatro paredes, ¿no? Yo creo que eso es un poco la pena, igual no hay los suficientes medios, no hay suficiente dinero, el ayuntamiento apoya muchas cosas, ¿verdad? Como hoy el Barruti Rock Day, como muchos conciertos, pero igual no es suficiente, yo creo, para toda la música que se hace, que se factura en Bilbao, y que yo creo que había que darle salida porque la verdad es que en Bilbao hay buenísimos músicos, a veces entras a un local por descuido o vienes a Bilbo Rock, seguro que vienes a Bilbo Rock, entras a una sala y alucinas con lo que están haciendo, ¿no? La escena de Santander la conozco poco, sé que hay una sala, escenario Santander puede ser, una sala grande que se han hecho cosas, se han hecho fiestas e historias, pero conozco muy poco, no hemos tenido la suerte de poder ir a tocar allí, la verdad es que nos encantaría, es una ciudad que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, yo soy Xavi Hu de Encore y mando un fuerte saludo a Estirozona. ¡Loico, ready, guys, go!